Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 3 por 8, 24, baja el menos, ahora acá 9 por 2, 18 y ahora los de abajo 9 por 8, 72. 2, restamos arriba y queda 6 y con el 72 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, por ejemplo se pueden dividir ambos entre 2, así que a cada uno es como decir mitad, 6 entre 2 es 3, 72 entre 2 es 36, ahora ya no entre 2 pero si entre 3 arriba, 3 entre 3 es 1 y abajo 36 entre 3 es 12. Y listo, un doceavo sería entonces la respuesta.